¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡En la mañana! ¡En la mañana! ¡Wow! De verdad que estamos a ver hoy vino con energía. Yo no sé tú, pero cuando declaramos que Dios puede hacerlo, es cuando Dios más cerca de nosotros va a estar. Porque no hay una pared de incredulidad, no hay pared de duda, no hay pared de interrupciones, porque estás conectado con la voluntad de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios, te conectas con la voluntad de Dios, sea cual sea. Y ahí es cuando Dios está más cerca de ti. Yo quiero que en esta hora tú te abraces tú mismo, abrace, te abrace. Y yo quiero que tú entiendas que ese abrazo no viene de Dios, viene del Espíritu Santo, viene de Cristo. ¡Aleluya, papá! Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero en este momento, I'm going to tell you something. He is rocking you. Él te está envolviendo en su amor. Él te está envolviendo en su gracia. Él te está envolviendo en su favor. ¿Cuánto lo crees? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Levanta las manos, levanta las manos. Levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. Levanta las manos, levanta las manos. Y en sus brazos me cambian. ¡Aleluya, Dios mío! ¿De qué estará? ¡Ay, Dios mío! Ya no me has buscado Ay, nunca me creo Para estar aquí Que me hagas vos Que se puede perder en ti No nos escucharemos de la guerra No nos pierdem en los reyes ¡Escuadame a ti! Llegarme a mis labios Al nunca seré Para estar aquí ¡Es que me hagas vos Que me hagas vos Encuenten en ti Cántalo conmigo, hay un Dios Hay un Dios que me ama Me arroja en su nombre Me arroja en su amor Y en sus brazos Y en sus brazos Me arroja en su nombre Cántalo conmigo, hay un Dios que me ama 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 Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todo aquel que quiere envolverse en los brazos del Señor Todo aquel que quiera abrazarse con el Señor Todo aquel que quisiera que el Espíritu Santo lo abrace y lo arrope Dale un fuerte Gloria a Dios al Señor Dile Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, estoy dispuesto a que Tú me abraces Quiero que Tú me abraces Quiero que Tú me mire Quiero que Tú me Que Tú te acertes a mí Quiero acercarme a Ti en adoración Y que Tú te acerques a mí con Tu poder y Tu gloria y Tu gracia y Tu bendición Aleluya Aleluya Gloria a Dios ¿Sabe? Una de las cosas que más le agrada a un niño Es que lo tomen en los brazos y lo arrullen y lo acaricien y lo abracen ¿No es cierto? ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? Pues son como los niños ustedes entonces ¿Sabe? Entonces Dios es tan bueno, tan dulce, tan amoroso Que Él nos envuelve, nos abraza, nos da esperanza, nos da vida, nos arrulla, como que nos besa ¿Cuántas veces ustedes sienten? Como que el Señor está cerca de ti, como que te besa, como que te quiere, como que te respira encima Es extraordinaria la presencia del Señor Y esta noche nosotros queremos adorar al Señor de tal manera que lo sintamos tan y tan cerca de nosotros Que queremos que nunca se vaya de ahí ¿Está bien? Amén Hoy viernes El último día de trabajo de esta semana Así que vamos a gozar ¿Por qué vamos a estar triste? ¿Se acabó la semana? De trabajo por lo menos Así que vamos a gozar Vamos a disfrutar el weekend Por lo menos Que empieza aquí La fiesta empieza aquí Termina aquí el domingo Igual Del lugar de la fiesta Gloria a Dios Aleluya Así que Todos ustedes han de sentarse Den un fuerte aplauso al Señor Amén